hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rosy y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que esta tarde se ha sentado en el programa viva la vida anna maría aldón esposa mujer de ortega cano y ella dice que tiene un mensaje para rocío carrasco de parte de josé ortega cano ya que ayer el heredero universal pues que ella rocío carrasco se borraría al torero de la vida de su madre y se atrevió a decir que el jurado también lo haría tú imagínate el nivel o sea ella poniendo estas palabras en boca de su madre sí que sin que su madre pues se pueda defender es que es muy cínico todo por supuesto que fueron unas durísimas palabras que han caído como un jarro de agua fría para toda la familia y para anna maría aldón que esta tarde ha reaccionado en el programa pues viva la vida a estas duras declaraciones y ella decía que lo que más le pareció horroroso fue que hablara de su error del pasado y por el que él ya cumplió hay que recordar que rocío carrasco pues muy irónicamente dijo que ella no bebía y que no conducía y con eso pues lo lo ha dicho todo por eso yo decía en mi directo de hoy que ahora esta semana me imagino que gloria camila va a venir a por todas y no va a tener y tranquilidad hasta que le pueda responder a su hermana entonces anna maría asegura que no vio el programa de anoche de muerte de monte alto y que desconocía todo lo que dijo la heredera universal hasta la primera hora por la forma que me habló sé que él si lo vio notaba tristeza dijo sobre la reacción de ortega cano a las duras palabras de ortega de la heredera universal y además califica las palabras de rocío como horrorosas y lo que más me ha impactado es que mi marido está juzgado y cumplió lo que tenía que cumplir he sufrido esa etapa a su lado y me duele especialmente sufrido esa etapa a su lado y me duele especialmente sufrido y no entiendo que nadie tenga que recordárselo utilice esas etapas para hacer más daño si tienes algo que decir o que demos o que mostrar dilo pero se está refiriendo a otra etapa que no tiene que ver con lo que estás contando según mi punto de vista decía respondía anna marial don es comprobable no se puede comparar lo que le ocurrió a mi marido hace bastantes años con haber dicho que su comportamiento era irregular sería cosas de la adolescencia algo normal como hemos sido todas claro porque a esto ella salta en la heredera universal al decir todo es a decir todo esto porque vamos a ver que ortega está harto de las preguntas de las llamaditas y no sé qué y él en un momento dado pues dice sí que rocío tuvo un comportamiento irregular y cuando él cuando javier le dice esto a la heredera pues ella salta y dice todo que ella no tiene que ella no bebe que ella no conduce y por ahí se fue y además lo dijo de forma muy altiva muy altanera como para dar donde duele sabes entonces pues ella dice es comparable no se puede comparar lo que le ocurrió a mi marido hace bastantes años ya decía anna maría con haber dicho que su comportamiento era irregular porque él cuando esta mujer escucha eso lo de irregular pues está ya dice todas las tonterías que dijo entonces pues serían cosas de la adolescencia algo normal como hemos sido todas no y bueno ya decía he hablado con mi marido antes de venir y tengo un mensaje de él una respuesta más bien una reflexión del pasado decía anna maría respecto a lo de que si la jurado hubiese borrado a ortega de su vida pues anna maría respondía lo hubiera hecho si lo hubiera querido y añade que esas palabras pues causan mucho daño que son muy dañinas entonces bueno a mí en este sentido tú sabes que anna maría el don pues un día bien y al otro no y así me parece que hoy pues estuvo acertada con defender a a su marido que es el rol y le es lo que ella tiene que que hacer entiendes o sea responder y no apoyar cuando se sabe que la heredera está haciendo esto con toda la intención de causar daño y lo que como siempre digo es una pena que lo esté haciendo a personas que ya están mayores que tienen una salud muy frágil entonces a anna maría pues le pone las imágenes de monte alto y ella dice tengo una pregunta a quién se refiere cuando dice que ortega acá no tiene en su casa gente con comportamientos peores de los de ella creo que va dirigido a una persona en concreto pero me cuesta trabajo creer que no es así entonces diego arrebal cree que se refiere a jose fernando cuando lo cierto es que rocío no señaló a nadie en particular tú sabes que rocío tiene la cosa de que ella habla sin dar nombres habla muy irónicamente siempre está con la puntilla y sabes entonces dice yo creo que no hablo en singular sino en plural apuntaba esta señora que me cae de la patada pilar vidal que creo que es la encargada del cotilleo del periódico abc que tú lees los artículos del abc respecto a este tema y tienes que pasar páginas sabes entonces bueno terelu campos pues pondría la mano en el fuego a que no se refería a jose fernando que yo creo que sí sí se refería a jose fernando y pues rabago inmediatamente entró y dijo no no yo opino igual que que terelu no 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 se trata de jose fernando vamos a ver anamaría aldón sabe a quién tiene en casa ok y entonces al decir hay una persona allí que es peor que yo pues sabemos la historia de jose fernando y todos los problemas que ha tenido y por eso está en el centro donde está no entonces luego ella dice de jose ortega cano que le dijo que le contó que jose ortega cano dice estoy muy tranquilo y tengo la conciencia muy 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 tranquila ha sido pues el mensaje de ortega cano que ha querido transmitir a través de anamaría aldón en el programa vivas a la vida además añade que el matrimonio de ella me imagino que se refiere al matrimonio de ella con el ser de lujo está jo ido porque no se puede vivir así y luego ella decía miedo por él no tengo pero sí por su salud me preocupa ya de antes como no me va a preocupar ahora que pues que está recibiendo pues demasiados disgustos es que es normal no o sea y bueno mi gente bellastro lo que te quería comentar a la maría el don le ha molestado no le ha gustado nada lo que dio a entender ayer la heredera universal y pues nada si te ha gustado el vídeo te invito a que me regales tu like y por otro lado si es la primera vez que me escuchas suscríbete a mi canal y no te olvides activar la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao